Se filtran imágenes íntimas de la tiktoker famosa Nayeli Santo, lo cual comenzó en dicha aplicación en 2018. Su carrera tuvo un buen auge rápidamente por su apariencia física. Con tan solos 17 años, se ha vuelto un fenómeno en la plataforma, contando con más de 270 mil seguidores, tomando en cuenta de que llegó a perder su primera cuenta con casi los 500 mil seguidores en tiktok. Artistas de renombres de alta gama han subido sus videos cuando ésta baila canciones de ellos. Lamentablemente, esta joven, que proviene de Tenares, situado en Salcedo, fue viral, pero no con video que está acostumbrado a hacer. La joven fue publicada de mal manera con imágenes íntimas al parecer, imágenes que posiblemente fue sustraída de su teléfono celular o ella misma al parecer la envió algún ex o algo por el estilo. Según cómo se ven las imágenes, ella misma grabándose para otra persona. Esto es un crimen cibernético, mi gente. El responsable de regar estas imágenes en las redes sociales podría enfrentar cargos grandes por difundir estas imágenes que, aparte de todo esto, es menor de edad, lo cual lo hace aún más grande el problema. Así que esto está fuera de control. Sería antiético yo decirle a ustedes que le enviaría estas imágenes porque estaría ayudando a difundir aún más este video. Que espero, y vuelvo y reitero, capturen al responsable que haya hecho esto. Así que deja aquí tu comentario. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? También comenta si ya lo has visto el video. No me tiren al dien porque no se lo voy a mandar. No podemos seguir difundiendo estas imágenes de esta menor de edad, pero de igual manera comenta si ya lo has visto. Será hasta la próxima, farandularos boy. Dale like, comparte todo el contenido. Seguiremos informando mediante sigan saliendo informaciones de esta joven a ver cuál fue el responsable que cometió esta atrocidad. Será hasta la próxima. Vamos allá.